Bueno, nos vemos con ese bonito tema que dice ¡Suena de esta manera! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Para los preferidos de Oaxaca ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 un saludo para la señora María ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un saludo para el tamba, Samuel Flores, Omar Díaz, de Che. Un saludo para el tamba, Samuel Flores, de Che. Un saludo para el tamba. Un saludo para Carlos Aguilar, de Conferas. Un saludo para el tamba. Un saludo para el tamba. Un saludo para el tamba. Un saludo para el tamba, Samuel Flores, Omar Díaz, de Che. Un saludo para el tamba. Un saludo para el tamba. Un saludo para el tamba. Carlos Aguilar, de Conferas. Un saludo para el tamba. 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 el sol me quedo complacido